Lo que vamos a tener también es lo que tenemos con la composición de las asociaciones departamentales y es una representación de esa diversidad regional en cada departamento, sobre todo en campo de ciudad. Entonces ahí pues decía que investigar bien esa composición, capital representativa, a ver esas dinámicas que se van a dar. Pero para lo que preguntas tú en términos de división vertical de poderes, o sea, ya está institucionalmente establecida, pero la dinámica política y los efectos políticos de esa división vertical de poderes dependen ahora sí de la composición política. ¿Y qué tenemos? Pues cinco o seis gobernadores del MAS. Por lo tanto en ese esquema de aplicación de las autonomías departamentales hay predominio del MAS. Por eso la idea del balance que hace el MAS y la acción que lleva adelante después creo que es equivocada, porque tiene a su favor, digamos, una mayoría de gobernadores para impulsar la autonomía. Excepto los tres o cuatro que siempre estuvieron en posición opositora, pero que ahora estarían en situación minoritaria, las que ya no tienen la autonomía como bandera opositora respecto al gobierno. Entonces sí estamos en una fase de mayor complejización de la revisión vertical de poderes. Me interesa un poquito la mirada de indígena, ¿no? Ahora ya tenemos en la especial tenemos seis representantes especiales, ¿no? ¿Siete? Siete representantes especiales. Tenemos once autonomías indígenas municipales y tenemos también representaciones en asambleas departamentales. Creo que son 23 o 28, ¿no? Entonces, ¿son espacios reales de poder para los indígenas? ¿Cuál es el peso específico que tienen ellos en estos tres espacios? ¿Se articulan? ¿Qué es lo que está pasando ahí en la mirada indígena? Sí, en términos de representación creo que es un dato importante esta presencia directa, ¿no? Que varía en cada asamblea departamental de acuerdo a la propia composición, ¿no? Pero ya hay un dato interesante que es la vigencia de la otra democracia que está reconocida por la Constitución, que es la democracia comunitaria. Independientemente de la cantidad, ¿no? Tenemos ya un uso de mecanismos que son culturalmente diversos y es un elemento de avance en este sector. Entonces, en términos de calidad representativa creo que seguimos avanzando, ¿no? Esta vez ya a nivel subnacional y departamental. El segundo, el siguiente paso y desafío para el movimiento indígena es la elaboración de los estatutos autonómicos en cada departamento, ¿no? Para ver en qué medida en ese marco se establecen los diseños de autonomía municipal e indígena y regional en cada departamento. Y ahí también vamos a tener elaboraciones particulares, ¿no? Y ahí veremos los avances que se pueden ir dando en ese sentido. En términos de otro dato yaudativo que hay que prestarle atención es lo de la paz, ¿no? Además, solamente se manifiesta, vamos a llamar, la legemonía discursiva del indigenismo porque los cuatro candidatos a gobernador en la paz, los cuatro importantes eran laymaras, son laymaras, ¿no? Con variantes además discursivas, ¿no? De debate respecto justamente a visiones de desarrollo económico, de participación política, ¿no? Intensas, ¿no? Minzaa Patsi, por lo menos, de candidato, ¿no? Mi amada de Simón Yampara, ¿no? Mino Vika y La Ruta en el otro caso, ¿no? Hay mucha gente que el liderazgo político a nivel departamental, si no está... Ni siquiera en tanto, como antes como lo indígena, si no es autorrepresentativamente indígena, no tiene, digamos, mucho camino que recorrer, ¿no? Pero es el único lugar donde eso apareció de manera absolutamente nítida, ¿no? En los otros casos creo que no. Entonces hay que ver otra vez un segundo nivel de análisis sobre el cual no tenemos todavía datos precisos. ¿Qué ha pasado a nivel municipal en estas elecciones con la presencia de agrupaciones indígenas, con candidatos propios, de cuánto de dirigente indígena ha estado como candidato del MAS o del movimiento sin miedo, del movimiento por la soberanía? Porque ahí estamos viendo una manifestación de la compleja relación entre el mundo indígena y el partido de gobierno, ¿no? Ahí también nos podemos centrar otra vez en el reduccionismo de decir que todo el movimiento indígena está representado en el MAS y por el MAS. De hecho, al menos dos de once autonomías indígenas han sido pérdidas por el MAS, digamos, o sea, los indígenas han pactado con partidos de oposición. Claro, y esto estamos hablando de hace meses. En la anterior elección que fue, el referéndum tuvo casada la elección general. En este caso yo creo que se ha complejado aún más la relación entre los partidos políticos, las organizaciones políticas del movimiento indígena, ¿no? Y también se ha complejado la relación entre el movimiento indígena y el MAS como partido de gobierno. Bueno, pues hermano, queremos agradecer esta entrevista. No he estado muy telegráfico, pero ni bueno. No, yo creo que haría muy importante... Al editar, pues, a poner ti, 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 ti. No, pues, ahí seguimos charlando.